Hablamos ahora del tango, porque el próximo 11 de diciembre en el Teatro EDP Gran Vía de Madrid se podrá disfrutar de la actuación del grupo La Porteña Tango. Y hoy Alejandro Piaciano, director del grupo, y Eugenia Giordano, su cantante, nos acompaña en el canal 24 Horas. Bienvenidos. Muy buenas, ¿qué tal? Buen día. Muy contentos de hablar de tango. Alejandro, con este espectáculo celebran 15 años sobre los escenarios. ¿Qué le espera al público de Madrid? Bueno, nosotros estamos muy contentos porque volver al Teatro Gran Vía, estar en un teatro de esas características, es una maravilla para nosotros. Y bueno, cumplir 15 años como grupo también es muy importante y se da la coincidencia también que vamos a hacer justo el día que es el Día Mundial del Tango, que es el 11 de diciembre. Entonces vamos a tratar de juntar los dos festejos. Nosotros haremos un recorrido por toda nuestra carrera y también por toda la historia del tango, desde el tango más antiguo, desde el tango medio áfro, de los principios, desde cuando era tango hasta el tango moderno. Con mucho estuario, con mucho estuario, con mucha danza, con muchas historias, tango-pansión, de todo. Eugenia, quería preguntarle qué interpretaciones han escogido, aunque ya nos ha dicho algo Alejandro, y si se alejan de los clichés y los lugares comunes o no. Sí, bastante. El repertorio abarca, bueno, desde los tangos clásicos, algunos tangos clásicos, y después también tenemos mucho repertorio de Homero Manzi, que hemos grabado un disco homenaje hace muy poquito en Buenos Aires. Y bueno, tenemos muchos, muchos temas de él también, y grandes clásicos, porque eso es lo que la gente siempre está esperando escuchar, así que es como un mimo, ¿no? Eugenia, quería preguntarle, ¿cómo se siente un tango? Uy, muy fuerte. Muy adentro, eso es algo, es que los tangos pasan por un montón de emociones. Entonces te puedes meter en el papel del más desdichado hasta la persona más alegre, no sé. Depende de qué tangos, todos son muy pasionales, para interpretarlos todos necesitan de un compromiso con las emociones bastante fuerte, ¿no? Compromiso con las emociones, qué bonito. Alejandro, en este espectáculo... Sí, sí. No, digo que es así, claro. Es un compromiso, sí, sí. Lo vives. Quería preguntarle a Alejandro que en este espectáculo, ¿cómo ha conseguido combinar en el escenario eso que decía antes? La interpretación, la música, el baile... ¿Cómo se consigue que el tango triunfe así, de esa manera, con esa mezcla? Bueno, nosotros, lo que pasa es que el tango para mí tiene tres grandes ramas que son muy ricas las tres, ¿no? Tanto lo que sea la poética, que en la forma de sentir nuestra, súper argentina o súper porteña, o rioplatense, por decirle de alguna manera también. La filosofía, la forma de pensar está muy ligada a lo que es la poética tanguera, las letras de tango, la forma de hablar, muestra eso muy implícito, ¿no? Después, la música, que es para ser una música popular y de cortitas duraciones, dentro de todo, en formato canción, parece. Es una música muy compleja también, ¿no? Y después tiene la danza, que enamora a todo el mundo, y nosotros lo que tratamos de hacer es guionar el espectáculo, armarlo como una historia en común, que todo está unido, ¿no? Tanto la música como la danza, como la poética, para poder ir ilvanando como una historia. Ponemos, los shows son entre didácticos y muy divertidos también, más allá de que, obviamente, tiene la parte donde llegan esas emociones profundas, pero como en una peli, como en un camino, ¿no? Que va para arriba y para abajo para poder jugar con todas las emociones que tiene el tango, ¿no? Porque no para que quede, yo qué sé, nosotros los músicos estamos en un lugar, entra, se hace una canción y salen los bailarines, ¿no? Está todo como narrado casi como una historia, tanto también con el vestuario, con los audiovisuales, con mucha didáctica como para que entre canción y canción se vaya armando un camino. Hacemos como desde lo más antiguo al futuro, casi, ¿no? Un camino que les ha llevado hasta aquí, decía yo, después de esos 15 años sobre los escenarios. Entonces, Alejandro, también me gustaría preguntarle cómo surge la porteña tango. Bueno, nosotros empezamos como cualquier grupo de amigos, de casualidad, o sea, con el pianista, con Federico Pidurel, gran pianista y gran amigo, que empezamos conociéndonos en un barcito a la noche. Y desde ahí no paramos nunca, estuvimos, nos conocimos en el año 2008, y en el 2011, más o menos, fin del 2010 empezamos a hacer teatros, a viajar, a salir, y entonces a pensar. Nosotros funcionamos como una familia, ¿no? O sea, ensayamos, nos conocemos, estamos todo el tiempo medio juntos, ¿no? Y entonces, obviamente, a medida que iban saliendo y surgiendo las cosas, fuimos aprendiendo también a... No es lo mismo tocar en un club de jazz que empezar a hacer teatros grandes, que te empiezan a ir. Fue donde también involucramos a la danza, a entender que hay que tener un concepto, aprender de cómo hacer las luces, de guionar un concierto. No era solamente subirse y tocar, ¿no? Entonces eso se fue desarrollando con los años, con mucha naturalidad, y viajamos ya por 22 países con nuestros espectáculos, haciendo y grabando ya un montón de discos. De hecho, mañana sale en Argentina nuestro nuevo disco. No vamos a llegar a tenerlo para el 11, es una pena. Supongo que tal vez. Y ya para terminar, así a modo telegráfico, porque se nos acaba el tiempo, Eugenia, si tuviese que quedarse con la letra de un tango, ¿cuál sería? Uy, qué difícil. No sé, es que no puedo elegir uno solo, es muy difícil. Me encantan todos. ¿Y Alejandro? ¿Alejandro se atreve? Yo, yo, eh, me encanta, wow. Es muy difícil, yo veo que es muy difícil. Wow, me mata, me mata, me mata. Soy fanático de la poética tanguera, o sea que elegir una frase sola me costaría un horror. Pero elegimos una que es para un espectáculo nuestro que es Buenos Aires, cuando lejos me vi. Pues así. Solo hallaba consuelo en las notas de un tango dulzón. Y fue el nombre de un espectáculo nuestro, ¿no? Buenos Aires, cuando lejos me vi. Nosotros que estamos siempre dando vueltas por el mundo lejos, es muy significativa para nosotros. La canción de Buenos Aires, ah, eh. La canción de Buenos Aires. Qué bonito, pues así nos despedimos. Alejandro Piacciano, director de La Porteña Tango, y Eugenia Giordano, su cantante. Gracias, esperamos que sea todo un éxito esa actuación en el Teatro Gran Vía de Madre. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.